Hemos creado las bricobiles, un pacto que han tenido y el potencial gigantesco que tienen ante la guerra económica, ante las sanciones. Sin un dólar, ir con el poder popular y con el poder militar junto al pueblo para recuperar las escuelas, los liceos, los centros de salud, con voluntad, con creatividad, con mucho amor. Ir a atender con las brigadas comunitarias militares. La salud y la educación es mucho lo que hay que hacer aún en lo social. Este año vamos a avanzar en nuevos planes para tener una estrategia multidimensional en la lucha por la igualdad social, en la lucha por el vivir viviendo, en la lucha por curar las heridas de la guerra económica.